¿Qué tal? Te saluda tu amigo Esteban Torres de Tornillos Toca. Seguramente te ha sucedido o te has preguntado muchas veces qué tornillo usar para tu televisión. Normalmente te ha pasado que enroscas el tornillo y solamente enrosca dos vueltas y luego ya no pasa el tornillo de ahí, es porque no es la cuerda correcta. Normalmente todas las televisiones manejan las medidas en milimétrico, ¿no? En cuerda milimétrica. Los grosores van desde el 4 milímetros hasta el 8 milímetros en excepciones muy raras, 10 o 7 milímetros. Pero los más usados son del 4 al 8 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros y 8 milímetros. De ahí ya varía lo largo del tornillo, ¿no? Yo te recomendaría que usaras un largo de entre 25 y 30 milímetros y lo ajustes con rondanas planas, ¿no? Te recomendaría también que si tienes la posibilidad revises si hay espacio en tu televisor para usar ya sea cabeza de cruz, que es este, el tornillo pan, o cabeza plana, o en su defecto, vaya, esto es con un sodio reservador, o en su defecto hexagonales, ¿no? Que ya serían con llave, que muy difícilmente se utilizan porque no hay mucho espacio en donde puedas maniobrar, ¿no? Entonces, básicamente, en un momento te muestro las medidas y cómo los hagas. Recuerda que en tu televisor viene un manual que te especifica el tipo de tornillo que necesitas y que vas a usar para tu televisor. Vaya, en este caso, si en el manual viene una letra que dice M4, M4 significa que tu tornillo es milimétrico número 4 de grosor. Si dice M5, milimétrico 5, M6, milimétrico 6, M8, milimétrico 8. Te presento entonces los tornillos. Este vendría siendo el milimétrico 4, que va aquí en la regleta calibradora, y de medida 30 milímetros. Recuerda que también puedes usar 25 o también, si se ajusta a tus necesidades, 20 milímetros y lo puedes ajustar con rondanas, ¿va? Este es el número 4, milimétrico 4. Luego sigue el milimétrico 5, también cabeza pan o cabeza Philips. Aquí también perfectamente en la calibradora, en la regleta, se aprecia que es el número 5 milímetros, 30 milímetros de largo, o también, como te digo, 25 milímetros o 20 milímetros, ya sea tus necesidades. También te presento el tornillo número 6 milímetros, que también es cabeza Philips, y por supuesto, 30 milímetros, igual 25 o 20 milímetros, o ya sea el caso, hasta 35 o 40 milímetros, lo que tú necesites de largo, ¿no? También viene el número 8, que es 8 milímetros, en la regleta calibradora, y de largo 30 milímetros, igualmente 25 milímetros, 20 milímetros o más largo, ya sea el caso que tú requieras para tu televisión. Y recuerda que lo puedes ajustar todo con rondanas planas. Te recomiendo que vayas y asistas a una tienda de tornillos, la más cercana de tu ciudad, para que puedas pedir y encontrar estos tornillos, porque normalmente habrá excepciones a la regla, en las ferreterías casi no se manejan este tipo de tornillos. Entonces, en las tiendas de tornillos especializadas, puedes encontrar este tipo de tornillos, ¿no? Esperemos que esta información te haya sido útil. Déjanos en los comentarios qué crees, qué piensas, y con mucho gusto te apoyamos y respondemos todo. Vale, también te dejo el enlace de Mercado Libre, donde vendemos ahí un kit muy completo para televisión, para que puedas adquirirlos si así lo requieres y lo necesitas. Un abrazo, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!